Por aquí. Por aquí. ¿Te han dicho que parloteas cuando estás aterrorizado? ¿Aterrado? Te haré saber que estoy, como mucho, bastante nervioso. Y romper la atención con humor es el trabajo sagrado de un compañero de viaje. ¿Cómo te atreves? Balbuceando. Una puerta. Ah, parece oficial. ¿Qué pasa? ¿Madre? ¿Mi niño? ¿Puedes seguir todo? Baldur, escúchame, por favor. ¡Basta! ¿Por qué lo trajeron? No son bienvenidos. ¡Espera! ¡Baldur regresa! ¡Háblame! ¡Todo esto es tu culpa, madre! ¡Estoy harto de que siempre te atrometas! ¡No! ¡No! ¿Qué pensiste? ¡No! ¡No! ¿Qué pensiste? ¡No! ¡Brucha! ¡Necesitá! ¡Nunca! 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 ¡No lo lastimará! ¡Nadie lastima a mi niño! ¡Salvo yo! ¡No! ¡Freya! Hermano, por aquí. Ven por mí. No quiero estar aquí. ¡Mimil! ¿Zilgrun? Hermano, espera. ¿Por qué nunca te rebelaste contra Odín? Pero lo hice. Intenté detenerlo a como dé lugar. ¡No me mientas! Trabajaste, Faraudín, desde el momento en que se fue. Querías ganarte a su favor. Tramaste sus guerras. Lo observaste tratar mal a todos y a todos. Y nunca te importaba nada hasta que él se volvió en tu cancha. Lo sé, Sigrun. Es verdad. Todo. Pero por amor a ti es que me convertí en un mejor hombre. Un consejero para la paz. Un aliado para aquellos que... fuiste al aliado de frente mientras sufría, descalzos de Goa o de detallos. ¡No! Siempre estuviste en el lado de los hombres poderosos que nos cruzaron. Hermano, cuidado. Hay más. Incluso ahora, tengo un dios que me he necesitado y no puedes evitar la ayuda. Quiero llamar a ese hermano. Así. Así eres. Y es quien. Así. Siempre. ¡Sí! No es ella. No. Por supuesto. Hiciste lo que debías. Hermano, el árbol. ¡Me arranca! ¡Mimi! ¡No de todo, ayúdame. ¡El monstruo! ¡Otreus! ¡Ya voy! ¿Por qué no confiaste en tu propio hijo? ¡No dejes que me lleves! ¡Otreus! ¡Estoy asustado! ¿Por qué no lo peguías de la forma en la que él quiera? ¡No quiero descargarlo! ¡No! ¡Es un asesino! ¡Atrámoslo! 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 ¡Estoy aquí! ¡Gracias! ¡Es un dios malo! ¡No estoy hasta por tu lado! ¡Padre del todo, ayúdame! ¡Es un monstruo! Creo que ya terminó. ¿Pasamos la prueba? No se sintió como que ganáramos. Veo que desapareció la puerta. O nunca estuvo ahí. ¡Están jugando con nosotros! ¿Qué es eso? ¡Una Kelpie! No se ven muchas de esas por estos rumpos. Debe ser de ellas. ¿Nos guiará hasta ellas? Le preguntaré, amablemente. Tranquila. Así. Muy bien. ¿Quieres hablar sobre lo que las Nornas te hicieron? ¡No! Sube. Buena chica. Lindas criaturitas, pero con un genio del demonio. En mis tierras, mantenían a los niños alejados de los lagos diciéndoles que una Kelpie los ahogaría ahí. Claro que ninguna Kelpie haría eso, a menos que se les faltara al respeto. ¿Caminas sobre el agua? Sí. ¿No hay corceles acuáticos místicos en Grecia, hermano? Había hipocampos. Servían al dios del mar. Pelee contra uno sobre un titán. Quizás ese no sea tu tema favorito. ¡Sí! 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 Llegamos. El escondite del mismo destino. Nunca dudé que lo lograríamos. Kratos, Freya y la cabeza de Minir entran al hogar de las Nornas con indecisión. Al fin han llegado a su destino. Kratos habla primero. ¡Busco a mi hijo! ¿Sabes que el niño está en Asgard? No, tú buscas lo que buscan todos los que nos buscan. Conocer el final de tu historia. ¡Habla claro! ¡Morirás, Kratos de Esparta! Pero lo llamaron el destructor del destino. Debe haber una forma de subvertir el destino. No existe el destino, Puck. Los protagonistas se quedaron sin palabras. No lo entiende. No hay un plan maestro. No hay un guión. Solo las decisiones que tomas, que tus acciones sean tan predecibles, solo nos hace ver proféticas. Cuando nació mi hijo. ¡Cállate! Su profecía decía que sufriría una muerte innecesaria. Y así fue, porque tú no podías dejarlo ir, porque él tenía sed de venganza, y porque tú matas dioses. Pero lo que hizo Kratos no fue por odio. Ah, entonces debería darle una corona. Aún así mata dioses, pero ahora eso le entristece. Eres la suma de tus decisiones, nada más. Y como tus decisiones nunca cambian, descubrirás que Heimdall tiene la intención de matar a tu hijo en Asgard. Y tú harás lo que sabes hacer mejor. Y luego Ragnarok. Los cielos arden. Cae el telón. Exunt omnis. Heimdall. Nuevamente no entiende. Centrarse tanto en el segundo acto que se excluye el final. Un error común en la creación de historias. ¡Nos vamos! Se aleja pisoteando, seguido de cerca por Freya. Disfruté tu historia, Kratos. Lástima que se termine tan pronto. Vaya, eso fue educativo. Vámonos de aquí. Con gusto. Eso está mejor. Ya siento que las cosas están más normales. Espera. Ese árbol. Ah, qué interesante. ¿Qué es esto? Esa es la cuerda, hermano. Con la que Odín se ahorcó a sí mismo en su retorcido viaje para encontrar los secretos de la vida y la muerte y bla, 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 bla. ¿Qué haces? Es un objeto cargado e importante para Odín. Tal vez le encuentre algún uso. Hermano, lo que dijeron sobre el niño... No sucederá. Ah, estoy de acuerdo. No sucederá. No lo permitiremos. Obvio que no. Pero la pregunta es cómo. No estás considerando seriamente matar a Heimdall, ¿verdad? Haré lo que tenga que hacer. Ah, ¿eso es todo? Haces mal en tratar de disodirlo, Mimir. Conoces a Heimdall. Admito que es un cabrón agresivo y rencoroso. Y tan leal que Odín le encomendó el Jalahorn. Si se nos presenta la oportunidad de eliminarlo antes del Ragnarok, ¿qué deberíamos hacerlo? Teniendo en cuenta que su poder es la premonición, dudo que haya una oportunidad. ¡Suscríbete al Jalahorn! Aunque estuviéramos muy a gusto planeando un asesinato. Una actividad en la que estoy bastante oxidado. No tenemos forma de llegar con Heimdall. Ni forma de matarlo. He matado a dioses más grandes que él. No lo dudo, hermano. Pero ese no es mi punto. Kratos, veo algo. Es el camino equivocado si lo que quieres es salir de aquí. ¡Suscríbete al Jalahorn! Creo que no estamos captando el mensaje de las Nornas. Todos tenemos nuestras inclinaciones y la tuya es salir corriendo hacia el peligro para defender a los que amas. No pienso cambiar. No en ese aspecto. ¿Por qué deberías? Mi inclinación aparentemente es matar a los que amo. Freya. No necesito que me consuelen. Ninguno de ustedes. Esa fue una acusación cruel. Ninguno de nosotros cree... La verdad puede ser cruel. ¿Piensas lo contrario? No. Pero el destino de Baldur tuvo muchas causas. Profecías entre ellas. ¿A qué te refieres, hermano? En las tierras hay muchas historias de aquellos que cumplieron profecías al intentar evitarlas. Así fue cuando Freya intentó proteger a Baldur. Y también cuando acusé a mi hijo de ir a Asgard. Entonces estamos de acuerdo. Sería una locura ir tras Heimdall. No. Si Heimdall debe morir para que Atreus viva, entonces Heimdall debe morir. ¿Cómo puedes decir eso sabiendo lo que sabes? Porque si Heimdall es una amenaza para mi hijo, debo actuar. Es tu naturaleza. Bien jugado, Nornas. Encontremos una entrada. Regresemos a casa. Consideremos nuestros planes. Escucha, hermano. Antes de que tomes alguna decisión precipitada, ¿por qué no te relajas un poco? Estoy seguro de que dejamos un par de cabos sueltos por resolver. Dale a tu mente tiempo para procesar todo. Creo que hay cosas por hacer aquí en el Lado. Aunque por mí, mejor podríamos pasar tiempo en cualquier otro lugar que no sea Midgard. Es tu decisión, hermano. Siempre da gusto trabajar en esto. Y ahora Freya. Limpiaré mis herramientas. 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 Calentaré la forma. Calentaré la forma. Calentaré la forma. Háblame de este poder de Heimdall. ¿Ve el futuro? Es más como que lea a la persona. Ve su intención. Mi intención será matarlo. Saberlo no le dará ninguna ventaja. Hermano, no debes subestimarlo. Él anticipará cualquier movimiento que hagas. Si lo vas a enfrentar, necesitas algo más, alguna ventaja. Dame el gusto. Está bien. Le preguntaremos a los enanos. Ah, lo inevitable. Preguntar a los enanos. Disculpe, señor. ¿Puedo robarle un poco de su tiempo? ¿Qué es lo que quieres? Me enteré de que asesinaron a Nidhogg. Y en consecuencia, sus crías andan sueltas por los nueve. ¿Y qué tiene? Desafortunadamente, sin un modelo adecuado hace. Esas pequeñas criaturas acabarán. Con el tiempo podrían llegar a nada para evitar un destino tan nefasto. Creo que podría ser una buena figura. Encontrarás a los especímenes, Royendway. Usa este dispositivo seguro para agarrarlos y traerlos. ¿Quieres decir que los criarás por tu cuenta? Exacto. Tengo vasta experiencia manejando personalidades extremas. Comparado con las luchas emocionales que tengo en el sentido más literal, me atrevo a decir que criar un puñado de Nidhogg será pan, comento. Bueno, entonces, ¿qué más, amigos? Regresaron. ¡Regresaron! Tranquilízate. Los veo. Tengo noticias. ¡Uh! Las Nornas les dijeron cómo recuperar a Atreus. ¿Tenemos un plan? Las Nornas dicen que Atreus será asesinado por Heimdall. El plan es matar primero a Heimdall. ¡Ah, guau! Bien. Heimdall, veamos. Nunca pierde. Ve todo lo que va a pasar. Poco sociable en las fiestas. No va a ser fácil. Cualesquiera que sean sus ventajas, las superaré con las mías. ¡Esa es la idea! Debes agobiar sus sentidos. ¿Ves? Y tengo justo lo que necesitas para lograrlo. Sindri, ve por Drovnir. ¿Drovnir? Pero lo necesitamos. Nuestro material. Tenemos suficientes. Y para compartir. Aunque así fuera, Drovnir no es un arma. Porque habría de... Ah, lo vamos a combinar con... ¡Exacto! Y entonces cuando... Va a... Diablos es una brillante idea. Muy bien. Supongo que no hay más que ir por... Drovnir. Drovnir. Sabía que estos dos lo habían robado. Y Odín me culpó a mí cuando desapareció. ¿Ellos robaron el Drovnir? No robamos nada. Solo devolvimos lo que nunca se debió haber regalado. ¿Cómo me ayudará a matar a Heimdall? No te preocupes por eso. Es una maldita sorpresa. Somos artistas. Pero solo para guardar el Drovnir necesitarías... ¿Qué decías? Así que ahora pretendes matar a Heimdall. La violencia no se previne con violencia, Kratos. Realmente pensé que entendías eso. No importa lo que hayas pensado que mi hijo está en peligro. No permitiré que le pase nada. Incluso si les habla un reloj. ¿Qué me parece? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensé que me creíais en el destino. A todos nos preocupa tu hijo, pero... ¡Basta! Heimdall es una renace. No solo para Treu, sino para todos. Es la mano izquierda de Odín y tiene el cuerno que da comienzo al Ragnarok. Si es posible eliminarlo... Y seguramente sea una trampa, porque Sebastardo conoce tus intenciones. Kratos. Nunca vi que nadie le pusiera siquiera un dedo encima. ¡Nadie! Bueno, recogí lo que se podía recoger. ¿Cuánto tiempo llevará? Debemos ir a Svartalheim a buscar el resto de los materiales. Y tendremos que visitar a... la señora. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! ¿Kratos? Cuando tú digas. La señora. No tengo idea de qué está hablando, hermano. Apenas me estoy dando cuenta de todas las pequeñas rutinas que he tenido que adoptar. Cuidar de Drovnir. Extrañaré fundir anillos para crear oro, pero creo que es suficiente para llegar... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ah, hora de ver a la señora. Yo me encargo. ¡Oh, no! Todo esto fue mi idea. Yo hablaré con la señora esta vez. Nunca tengo la oportunidad de hacerlo. Hay razones para ello. Brock irá. ¿Qué? No, 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 no. ¡Ya tengo que... ¡Ya escuchaste! Deja de preocuparte. No voy a meter la pata. ¿Qué demo? Ah, por los mil demonios. ¿Piensas que eso nos detendrá? ¡Piensa de nuevo! ¿Qué fue todo eso? Ah, es solo Cindy tratando de acaparar la gloria. La misma mierda de siempre. Eso no. La puerta. ¿Qué le pasa a la puerta? Alguien en mí de Belir debe haberle estado metiendo mano. Tal vez en respuesta a todas esas incursiones que hiciste. Pero que no se preocupe esa cabecita tuya. Brock vino preparado. Conozco caminos de entrada y de salida de los viejos tiempos. Puertas a las que nunca se les ocurriría ir a ver. Por aquello de que soy estúpido. Brock, ¿dónde estamos? ¿Esta es su parada? Túnel de servicio abandonado, directo al campamento de la forja. ¡Los veré allá arriba! ¡Vayan! Brock. Y se ha ido. ¿Estás seguro de que era el indicado para esto, hermano? Confío en él. Habla sin rodeos. Y a la vez tan coloridamente. Aquí en la superficie. Élfica según veo. Las flechas sello no servirán para esto. ¡Suscríbete! ¿Qué está insinuando, Su Alteza? Nada. Pobre mocoso. ¿Por qué se escondería aquí? Le temía algo en estos túneles más de lo que temía morir de hambre. No parece lógico. El miedo no suele serlo. No pasa nada. Y no... Supongo que tendremos que abrirnos paso. Ese barril junto a la puerta debería servir. Así que, un túnel para el licor y los explosivos. Apropiado para los enanos, ¿no es así? Ridiculizas una cultura que ayudaste a un típico de Mace. Muy bien. Creo que eso me lo merece. ¡Por el lado derecho! ¡Vacia! ¡Vacia! ¿Bien? Ya veo por qué es un túnel de servicio abandonado. Cuidado, hermano. Eso parece inflamable. ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! ¡Vacia! Otro derrame de aceite. Un oportuno derrame de aceite. Zau. 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Alta! ¡Alta! ¡Kratos! ¡Kratos! ¡Sindry! ¿Eres tú? Sí. Necesito hablar con Kratos. Por favor, escucha. Debes dejarme ocupar el lugar de Brock. No puede hablar con ella. No debe. No. No vuelvas a pedirlo. Pero... Cielos. No es su culpa que Atreus escapara antes. Tú solo estás actuando como el campeón de Brock. Ahí está de nuevo. Te estás insinuando y lo sabes. El hombre vivo más inteligente no lo capta. Los gigantes ocultan una misteriosa figura que cambia el destino del Ragnarok. Y no ves al único candidato lógico. El que ha luchado en guerras contra dioses y ha ganado. No lo defiendo. Bueno. Cada uno tiene derecho a su opinión. Donde hay un engranaje como ese, suele haber una cadena cerca. Las flechas sello deberían funcionar con el hielo. No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Estas puertas parecen estar conectadas. Fíjate si puedes romper ese dispositivo, lejardo. ¡Gracias! ¡Ya! ¡Casi! Busca el ángulo correcto, ¡Suscríbete! 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 Está abierta. ¡Suscríbete! 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 ¿Funcionó? ¿Nos vamos? Esa opinión tuya fue la razón por la que propusiste esta alianza. Esperas que lidere tus ejércitos en el Ragnarok. Ese es trabajo de Tyr, no mío. Es obvio que Tyr ya no es un dios de la guerra. Yo tampoco. Dejé esa vida atrás. Pero no dejaste de matar dioses, sino qué hacemos en este reino. Forjar esta arma fue tu decisión. ¿Sabes a dónde puede llevar? Solo estoy protegiendo a Vivi. Lo sé. Lo sé. Y ambos sabemos lo que haría por proteger a todos. Let's go. ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Esas sombras están poseídas por las pesadillas! ¡Serán aún más peligrosas hasta que las aturdamos! ¡Cauta! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Arreco! ¡Cuidado! ¡Lado izquierdo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Una sombra va hacia aquí! ¡No! ¡Auta! ¡Cuidado! 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 ¡Intercambio de flechas! ¡Auca! ¡Se aproxima un escupitanco venenoso! ¡Derriba esa sombra! ¡Suscríbete! ¡Nada malo en la disparidad de tamaño o el número de extremidades! ¡Suscríbete! Listo. Ahora podemos abrir la otra puerta. ¿Por qué preguntas? No tengo dudas. Ella sabe lo que dejé atrás. Sé que jamás me había pedido eso. ¿Qué tendría que preguntarte? Ella vio a su destino. Tres familiares muertos por el camino que ella te puso. ¿No crees que sabía exactamente lo que significaba enviarte a Joseon High? Estos son meras conjeturas. Y puede que bastantes, Su Alteza. Todos estamos esforzándonos por cooperar después de todo. ¿Tienes razón? No me corresponde opinar. Muy bien. Hagamos tirar esta rueda. Es un comienzo. Trabajo en equipo. Hay Dios. Hay dos. Están enfadados. ¡Cambio! loadaam ã ¡Gracias! 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 ¡Schiappa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No bajes la guardia! ¡Vamos! ¿Quién necesita algo de aire fresco después de eso? ¿Todos? Eso pensé. Está cerca. Puedo sentirlo. ¡Vamos! Mira. No intentaba provocarte ni poner en duda tu matriz. Solo me parece que tus pensamientos no han alcanzado a tus instintos todavía. Y sé sobre ese tema. No. 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 Cuando salgamos de aquí, te daré un poco de espacio para que pienses detenidamente si comprendes lo que significa fabricar esta arma y usarla. Mientras, veré qué más puedo aprender estando aquí. Tal vez envíe a algunos Seinharjar de vuelta al Valhalla por si acaso. Siempre es bueno divertirse. ¡Oye, lo lograste! Ya era hora. Tengo todo preparado. Ahora solo debemos subir a la forja. ¡Falky!